muy buenas al canal y bienvenidos a mont panorama azurs y bueno el coche número 3 salimos en cuarta posición 3069 de soft y 30 grados en pista 23 ambiente y bueno tengo que decir que estoy contento y explico en la primera vuelta y va a estar haciendo una bastante buena vuelta y en la montaña en la zona de la bajada tiene un accidente y he podido ir a boxes y he pasado la segunda vuelta que voy a hacer he pasado por una meta faltando cuatro segundos he podido clasificar por cuatro segundos si no salía atrás del todo entonces evidentemente tampoco voy a arriesgar demasiado pero estoy súper contento con salir cuarto después de el tremendo riesgo que he sufrido y que podía salir atrás del todo lo bueno es que sin haber sido una grandísima vuelta salgo en cuarta posición a medio segundo del primero por lo cual bueno entiendo que tampoco es excesivamente más rápido por lo menos su vuelta no ha sido increíble y bueno salimos en la zona menos buena quizá para personalmente para mí para este circuito aunque mucha gente por aquí le gusta adelantar por fuera en la primera curva y bueno vamos a ver cómo lo hacemos estaría bien ganar una posición en la salida pero bueno con no perderla casi me conformo veo por el retrovisor y por la zona delantera que estoy rodeado de mercedes en la parte delantera y bueno supongo que el líder no le iba a ver la verdad pero supongo que lo que más hay son son mercedes saber se ha quedado parado bueno de hecho a vales y él no 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 ha salido uno de ellos vale soy el hipotético tercero porque el el coche que había hecho la tercera posición no salió a pista vale pues no sé por qué no ha salido a pista igualmente el de mi izquierda va a ocupar su posición seguramente y ahí va a ser muy complicado que yo gane fijaos el audio de ante algo para el título joder se ha frenado me ha matado la frenazo que me ha pegado al final me ha matado me ha matado yo quería tirar ya desde el principio bueno ha visto por el retrovisor que había un lío atrás de de aupa que mal que más de gestión a la salida yo y yo y y y y y y y jugar verá descubrir el tironio no ha sido así pero ha tocado un muro en mercedes delante y yo también he tocado un muro ya voy a un poco a la parte delantera pero creo que está bien es fácil perder la referencia con un coche de delante tan tan cerca sale bastante lejos ahora bueno el roce se ha girado un poquito el volante a la izquierda si os fijáis pero bueno está bastante bien el coche y velocidad no me acerco pero porque el coche no la tiene no es una cuestión de haberla perdido en el toque en fin primera vuelta espantosa y el líder se está escapando el momento bueno no estoy sufriendo demasiado para mantener al mercedes delante no estoy apretando a fondo pero bueno veo que tengo al siguiente un segundo por detrás a ver si en la montaña yo me acerco más el delante y el de 3 mío se queda y el líder se está marchando me siento infinitamente más rápido que en la montaña lo que pasa que cuando yo aquí ya pues no puedo hacer mucho me he arriesgado para pegarme pero él también tiene mucho mucho rebufo y es muy complicado bueno a ver si pesco aquí con muy poca velocidad punta joder es que la montaña me va a frenar una barbaridad está condenando la mala salida esta zona él es especialmente lento yo aquí suelto mucho podría ir mucho más rápido y aquí aunque salga rebufo no tengo casi ninguna posibilidad fijaros lo lejos que se ha ido el segundo y el líder ya ni os cuento el líder está a 6 segundos bueno me está matando tengo demasiada ala quizá para este coche tenemos que por muy a rebufo que esté bien un poquito pronto al vértice ahora han ido tan cómodo en la montaña pero por detrás ha debido haber lío porque estoy viendo que el relativo está 2 con 8 el siguiente bueno supongo que seguiré sin demasiados problemas y a ver si se pega al tercero y me parece que eso vamos a luchar por el podio una lástima pero es que se me va a dos décimas en recta es una barbaridad aunque le pase luego si él está pegado me la va a devolver la clave sería pasarle aquí y escaparse en la montaña pero muy fácil decirlo muy fácil muy fácil decirlo muy difícil hacerlo y o sea que me pegó lo que quiero y el light pese a que salga mal con su coche tiene impunidad como quien dice por qué se corre mucho más estoy pegadísimo pero es imposible ahora salió mejor ahora la escena se muy pronto para meterse a boxers a intentar la marcar se me está hablando de mucho fijaos, eh, 0.3 y el casi sin rebufo 0.2 joder, si es que no puedo estar más pegado ahora por lo menos no se me está yendo es una jugada súper arriesgada, eh me puede salir muy mal si salgo en tráfico pero hay que jugársela solo pido no salir en tráfico si no salgo en tráfico me puede salir perfecta pues toma tráfico bueno, el de delante, que no tiene mucho de rating por lo que veo, ha perdido mucho de rating últimamente pero yo le recuerdo a un tío rápido a ver si no me frena me puede salir muy bien o muy mal, eh manchiler ¡Gracias! Bueno, pues, mejor que la anterior vuelta en toda esta zona, o sea que, en principio, si sigue el mismo ritmo, me sale bien la jugada. Lo que pasa es que ahora voy a llegar a Ahmed y, a ver... ¡Gracias! Dios, va a empezar la montaña justo detrás de Ahmed. ¡Vamos! ¡Bua, esto me mata, joder! Tengo que pasarle ahora como sea en la parte de abajo. A ver lo que corre Ferrari. Buah, me ha dejado pasar. Hola, mira, mira, no me ha marcado por cuatro ni nada. Ha sido... Hostia, ¿qué ha pasado ahí, tío? ¿Ha sonado a golpe? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Netcode? Fijaos que no me ha marcado por cero, ni yo tengo un golpe ni nada. ¿Qué coño ha pasado ahí? No lo entiendo. No entiendo nada. De verdad que no entiendo qué ha pasado ahí. Joder, me sabe mal. Ah, que me está dejando pasar. Pero es que ha sido un netcode. Fuck you, me dice. Ah, mira, genial. Guay. Todo súper educado, todo. También, cuando dejas pasarse a alguien, es bueno poner pass left o pass right. Guay, se había dado uno. Pero... Yo no soy adivino. Y desde luego... Yo no lo he tocado. No. Guay, guay, ese fuck you. Genial, pero es que no le he tocado. De hecho, podéis ver mi contador por cero. No sé qué ha pasado ahí. En fin, voy a concentrarme a conducir. Que al final me va a salir el undercut de 15 vueltas que he intentado. Mala vuelta otra vez, eh. 2-0-3-6. Vamos a intentar correr. Luego buscamos a ver... Luego vemos la repetición al final de carrera de eso que ha pasado ahí. Un poco lejos del Apex aquí. Sobreviraje a lo que pensaba. Subviraje, perdón. La verdad es que lo que ha pasado con Admet me ha... Me ha desconcentrado un poco. Nada cake solamente. Sonido del Apex. Sonido del Apex. Bueno, pues bien Ahora un buen paso por la montaña Y bueno, en principio Cuando todos paren, debería salir Terceros sin problemas Como eso pienso, vamos Vamos a ver, he perdido media o segundo En la bajada, al mirar rebufo de nadie Oh Como he patinado el coche, que barbaridad Todavía falta un poco Para que paren, eh Y sepamos Donde estamos realmente Faltan unas 4 o 5 vueltas Yo creo, para que haga todo el mundo a la parada Pero bueno, ahora pista despejada Y vueltas de quali Es lo que hay que intentar Paipan se desconecta Que creo que Paipan era el Audi, eh Pues algo habrá pasado ahí también No, nada A ver a cuánto estoy del líder Bueno, el líder Es que es imposible 31,9, no te has tardado en la parada Pero es que creo que voy a llegar hasta ser segundo Si es que calculo bien, que no lo sé Llevo algún aparado que no me estoy dando cuenta Puede ser también Y el litro parece que sí calculo bien Porque me sobraría en 0,8 Bueno, vuelta muy parecida a la anterior Y nada, correr mucho Ah, vale, ahora apareció el primero Que no lo veía Bueno, pues no, no, aspira a ser tercero como mucho yo creo Bueno, lo veremos luego Oh, claro Vamos que lejos del vértice ahora Bueno, estoy siendo un reloj Pero lo que pasa es que no sé si estoy siendo muy rápido o no Por lo menos estas últimas vueltas 21,3 con el tercero Más o menos que estoy manteniendo la distancia El líder no El líder está yendo un poco más rápido igualmente que yo No sé lo que se tarda en la parada No me he fijado lo que ha tardado Otra vez, otra vez y me guía peor que la anterior Bueno, empieza a parar gente Bueno, y Alan Andrade Que es el coche número Bueno, el que va tercero Perdón, coche número 10 21,8 Yo creo que ahí debería llegar Pero es que estamos ahí en vueltas Es un poco pelea en la distancia esto Bueno, vamos a ver Buah, muy buena vuelta ahora Ahora iría haciendo el mejor tiempo de vuelta Lo que pasa es que ahora, bueno Lo voy a perder por la recta y tal Al no tener rebufo Pero bien, bien Voy más de tres décimas mejor que la anterior vuelta He sido más rápido que el de delante O sea, bueno, que el de delante no Sino el que voy persiguiendo Bueno, 20 con 5, va Y he hecho 2-0-3-0 Mientras de la vuelta Por lo menos salir parejos Es que no sé lo que se pierde en la parada No tengo ni idea El segundo está yendo un pelín más rápido Yo creo que yo, eh Estamos con más confianza, eh Fuah, a punto de dar el muraille, oh Bueno, más rápido incluso que la anterior vuelta Bien, bien Estoy haciendo buenas vueltas Guay, ahora le he quitado bastante Había que cometer un error Venga, vamos, vamos Tengo que dar una o dos vueltas Para entrar en box de SALE Mierda, ahí me he patinado el coche mucho Dios Pues mejor un poquito la vuelta anterior Otro 2-0-3-0 Venga, vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bueno, el líder en pit Eso nos va a dar una referencia Va a salir por delante, evidentemente Pero Nos va a dar una referencia De De lo lejos Acerca que estamos Hemos quitado dos segundos Desde que hemos empezado a mirar Esta vuelta no está siendo tan buena Como la anterior Aunque la podemos arreglar En esta curva de aquí Y hacer una parecida Pues otra mierda esta curva Pues otra mierda esta curva Dos décimas peor que la anterior Bueno, del que estábamos mirando Es algo 4,6 por delante Pues muy, muy por delante Ahora soy tercero destacado Nueve segundos del segundo Del hipotético segundo Que no llego ni de coña Pero bueno Tercero lo tengo bastante seguro Bien, bien Salió muy por delante de él Ha salido bien la mercata en la distancia Ahora cinco vueltas Por delante Que es muy complicado Que llegue Es complicadísimo Que llegue a luchar Con el delante A no ser de que falle Seguramente Bajamos un grado De la intensidad Del ataque Vale, son unos 25 segundos Entonces lo que se tarda en la parada Pues nueve segundos Delante que le hemos recortado Un poco en esta zona Vamos a ir medio rápido Una vuelta más Y luego si no ya guardaremos En teoría Según el JRT Faltarán cuatro vueltas Para el final Cuando pasemos por una de meta Que mal esta curva Joder, que mal Lo estoy haciendo en la zona final Y prácticamente Misma vuelta que la anterior Con un 2-0-3-2 Hostias, que mal Estoy cogiendo un vértice ahora Nada, es muy complicado Estoy un poco en tierra de nadie ahora Pero bueno, aquí va el coche a meta Una pena porque Líder No creo que hubiese podido ser Pero luchar por el segundo puesto Si hubiese sido posible No hay ganas de verlo De admitir Al menos que entiendo Su mosqueo Pero es que no le he tocado Tío Bueno, me estoy guardando Ahora ya medio segundito Por vuelta Faltarán tres vueltas Al pasar por una de meta Y No tendría sentido ahora Arreglarse a otras cosas Pero si os animo a quedar hasta el final Para Bueno, para ver primero Si llegamos a meta Y Segundo para ver lo de Azmet Bueno, mejor estas curvas ahora Pero bueno, evidentemente Vuelta mucho más lenta Nos vamos al 2037 También El haber apretado tanto Tanto Durante las otras vueltas Ha hecho que los neumáticos Estén sufriendo un poco más Y como es lógico No se puede apretar tanto Es como se me ha movido ahí de atrás un poco el coche Venga, frenada Bueno, como un panorama No apretar es relativo Pasas de ir a dos centímetros de los muros A ir a cinco Sin más Y el que te gana Es porque está yendo a uno No hay más De hecho no sé si he llegado Sí, en la primera vuelta he hecho un por cero Ahora que no estoy apretando Me sale bien esta vuelta Esta curva Me cago en Bueno, ya sabéis que el aviso del spotter De que te faltan dos vueltas de fuel Es cuando te faltan dos y media Así que bueno En principio llegó bien Eso sí Como a la siguiente vuelta no veamos la bandera cuadros O sea, la bandera blanca Perdón Estamos muertos Pero no, la vamos a ver seguro Al 99,9% Faltan dos 14 Tengo al siguiente 27 segundos Y no sé a toda la vuelta por delante Bueno, ha tocado aprovecharse de una estrategia un poco rara Para asegurar el tercer puesto Que tras la pésima salida Pues ha peligrado bastante Bueno, ha mostrado la calma del mundo Calma que está teniendo el detrás Pero que tanto el líder como el segundo No, están yendo bastante rápido igualmente Así que bueno, oye Justos líder y segundo Y ahora imagino que vendremos la bandera blanca Miraos que sucia está ya la zona interior de esta curva 2035 ha sido la anterior vuelta Ya estábamos parecido Ahí está, la bandera blanca Lo veis en el display de la pantalla Y bueno, un poco más lento Creo que 2037 Ahí está, efectivamente Y nada, vamos a llevar el coche de San y Salvo A casita Y bueno, en cuanto a lectura de la carrera Pues lo dicho He sacado todo lo que podía sacar de aquí Podría haber hecho segundo Si yo iba a hacer una mejor salida Pero No nos vamos a quejar Que no ha salido mal la estrategia Y por mucho que hubiese apretado Tampoco hubiese estado cerca del segundo Durante mi Andercad, quiero decir Así que bueno, entiendo que Que posición justa Era el coche número 3 además Últimos Métros Última bajada del circuito O sea, de esta carrera ¿En serio? Ah, vale, es el doblado Está parado ahí Úf Más sitio para estar parado No sé si se va a tener un toque Que le habrá pasado Y bueno, estamos perdiendo ya más de Bueno, casi un segundo Con la anterior vuelta Más de un y medio Con la mejor Y el coche A casita Un litro de gasolina Nos va a sobrar al final Bueno Pues eso Vamos a ver lo de Lo de Admet No sé en qué vuelta ha sido Pero vamos a hacer una cosa Como ha sido en medio de la montaña Vamos a ir Papapapapap Por aquí más o menos habrá sido igual Bueno, un poco más adelante Y vamos a echar vuelta atrás Ah, bueno, así no lo vemos Joder A ver A ver Ahí está Admet Eh Igual lo vemos desde más arriba mejor, eh Vamos a ver Que ya séis que soy bastante torpe con esto Aquí Admet ya no estaba O sí, o estaba ahí adelante No Aquí sí Vale Vale Vale, pues vamos a ver toda la vuelta En modo rápido A ver, aquí ha sido Igual desde el Chase Esto lo vemos mejor ahora Bueno, desde el Far Chase Hostia, pero no le... Ha ido muy cerca, pero no le he tocado A ver, vamos a ponerlo Desde... A ver, vamos a buscar la mejor toma posible A ver, aquí No le toco, no le toco Fijaos como no le toco Fijaos como no le toco Más claro agua Es que no le toco Vaya, vaya, vaya Ahora se lo explicaré, a ver, pero bueno Cosas que pasan Sin más, cosas de carreras Y bueno, ahí el... La de conexión no ha ido todo lo bien que debería Y un poquito de netcode O como lo queráis llamar Así que bueno chicos Tercera posición, contento con Con la posición dentro de lo que cabe Y bueno, unos puntitos que nos vienen de lujo Espero que hayáis disfrutado de la carrera con un undercut De 10 o 12 vueltas que hemos hecho Y bueno, que ha salido bien al final Así que nada, espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en la próxima Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!